Hazme caso tú, a la hora que te llame yo Hazme caso tú, a la hora Señorita, señorona, muchachita, muchachona No me falte ese respeto que te mando pa' pamplona Señorita, 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 señorona No me falte ese respeto, caramba, que te llevo pa' pamplona Hazme caso tú, a la hora que te llame yo Hazme caso tú, a la hora que te llame yo Tanto ruido y tanto alarde, eso es falta de concepto No te voy a dar un chance, que me falte ese respeto Tanto ruido y tanto alarde, caramba, es la falta de concepto No, no, no te voy a dar un chance, negra, que me falte ese respeto Hazme caso tú, a la hora que te llame yo Hazme caso tú, a la hora que te llame yo La vida, cada cosa en su lugar Lo que hay que demostrar es talento y concepto Si me faltaste no te voy a reprochar Solo te voy a dar amor Tú me vas a respetar Camino duro Lo más arriba y lo más abajo Llegando a Plaza Marta que tiene el sabor Y la calle derramada que hay que cantarle con mucho amor Ya llegó, ya llegó Hazme caso tú, a la hora que te llame yo Yo no me he fijado si eres flaca o eres gorda Te estoy llamando pero te estás haciendo la torta Hazme caso tú, a la hora que te llame yo No te engañes, es mala educación Te lo juro, te lo dice el mundo y te lo dice el tiburón Tiburón, tiburón, huevo Hazme caso tú, hay que educarse, mimi Levanto en la trocha, aterrizo en Marianao Que tiene tiburón, que tiene tumbao Ya lo dice el tiburón, tiburón que viene Que tiene tiburón, que tiene tumbao Eh, vine de Camagüey con mi tumbao Que tiene tiburón, que tiene tumbao Y sin embargo la gente dice que estoy medio loca Que tiene tiburón, que tiene tumbao Mentira, yo soy un héroe decente y soy de la gente Que tiene tiburón, tiburón, tiburón Que tiene tumbao Que tiene tumbao Que tiene tumbao Bambam, bambam Que tiene tumbao Así, duro, duro Que tiene tumbao Que tiene tumbao Dile, dile, y voy Que tiene tumbao Que tiene tumbao Cuidado que tengo el tiburón Chacarán, olor de mí Y claro que lo vi Cuidado que tengo el tiburón Ay, un saludo especial para la gente del árago Cuidado que tengo el tiburón Gente que se bota en desalao Que pega con su tumbao Cuidado que tengo el tiburón Cuidado, mucho Cuidado, cuidado Cuidado, juega, juega, juega Cuidado, locura Parado, déjame negre de Sanquiao Porque yo sé lo que hago Cuidado, así, así Cuidado, cuidao 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 Cuidado, cuidao